Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral hará un registro de las personas con discapacidad que acudan a votar el próximo 1 de julio, indicó la consejera electoral Adriana Favela Herrera. En entrevista con Otimex, reveló que ante el reclamo de las organizaciones por conocer la participación de este sector de la población en las elecciones, fue que el INE determinó hacer el registro. Señaló que de esa manera se podrá saber cuántas personas acudieron y se conocerá si poseen discapacidad motriz, intelectual, psicosocial, visual o auditiva. La consejera agregó que hasta el momento no existe en el país un registro oficial del número de personas con discapacidad y menos aún una base de datos sobre su participación en los comicios, lo cual es importante conocer, dijo, pues de esa manera se podrán perfeccionar las herramientas para garantizar el voto de las personas con discapacidad. Señaló que por lo pronto el INE mantendrá en las más de 150.000 casillas las diversas herramientas para garantizar el acceso de esta población para que puedan participar sin ninguna restricción. Con información de Angélica Guerrero, Notimex.